Buenas noches, las condiciones del tiempo en nuestra área se mantienen muy estables, observen muy poca nubosidad sobre el área del Mar Caribe, también sobre el Golfo de México y por supuesto sobre el territorio cubano, aunque durante la tarde, producto del calentamiento del día, tenemos la formación de algunas áreas de nublados hacia zonas del interior donde puede ocurrir algún chubasco muy aislado, ya que el bajo contenido de humedad tampoco favorece la formación de precipitaciones. En el caso de las temperaturas, pues sí da lugar a que se eleven un poco, sobre todo en la parte oriental del país, producto del predominio de esta poca nubosidad, pero a su vez, la ausencia de nubosidad durante la madrugada también está dando lugar a que las noches y las madrugadas también lleguen a ser algo frías en zonas, sobre todo del interior de la región occidental. Situación que vamos a tener durante gran parte de la próxima semana, también para la jornada de mañana, predominio de poca nubosidad al amanecer y en horas de la mañana, ya hacia la tarde, estará parcialmente nublado, puede en alguna localidad llegar a anularse ocasional, momentáneamente, con escasas lluvias, también para mañana en todo el territorio nacional. Los valores de temperatura, la mínima para la madrugada, valores entre 16, 19 grados Celsius en el occidente y centro, puntualmente hacia zonas del interior pudiera haber valores inferiores por este predominio de poca nubosidad. En el caso de la zona oriental, 18, 20, 21 grados Celsius, pero en algunos puntos costeros pueden llegar hasta los 22 grados de temperatura mínima. Las máximas ascendiendo ligeramente en caso del occidente, valores por encima de los 30, 31 grados también en zonas de la región central, algunos valores superiores en zonas del interior y superiores también hacia la parte oriental del país, donde pueden llegar sobre todo en el sur oriental hasta los 33 grados Celsius. Los vientos en el caso de la parte central y oriental del país, entre el nordeste y el este, en el caso del occidente, vientos de región sudeste para la jornada de mañana, 10 a 25 kilómetros por hora, aunque sobre todo en la tarde pueden ser algo superiores en zonas de la costa norte de la región oriental. Precisamente en el litoral norte del oriente tendremos oleaje para esta jornada de lunes, el resto de los litorales tendrá poco oleaje. Y les decía que durante gran parte de esta semana se mantendrán estas condiciones de tiempo estables, martes, miércoles, temperaturas que van a ir ascendiendo, pero ya para el jueves 4 la proximidad de un frente frío al occidente del país pudiera incrementar la probabilidad de lluvias en zonas de la región occidental y la costa norte del centro del territorio. Después de su paso pudiera haber algún cambio ligero en cuanto a las temperaturas, pero al menos en los próximos tres días estas van a tener muy poca variación, así que calor y madrugadas todavía frescas, frías en algunos puntos del interior. Así que para la jornada de mañana, pues una situación muy similar, escasas lluvias en todo el país y una tarde cálida sobre todo hacia la parte oriental. Usted le deseo que pase una feliz noche.